No, no iba más de lo que indicaba. La máxima velocidad acá en una línea recta es 90. Sí, no, no, no iba más. Si esto me va indicando y me pita. Por eso, ahí el señal regulador ahí indica 60. Ustedes, esta parte hay que pasar en 60 hasta la parte alta. De ahí para allá 90, ahí está. Ahí dice 90. Sí. Esto es 90 ya. No, pero iba bien, ¿eh? ¿Y en cuánto es bien para usted? No, yo creo que iba a 60. Mira, Fernando, esta es la multa, la escala de multas en el Perú. Y esta es la infracción, mira, la que te voy a enseñar. Acá. No respetar los límites mínimos y máximos de velocidad es muy grave. Esta es la multa, el monto. Sí, pero oiga, vamos a ver, yo venía con la circulación normal de los coches. Yo no he infringido la velocidad. Está sobrepasando, pero no estás viendo en 60. ¿Pas, 60? Sí, sí, yo venía con la circulación normal de los coches. Ya, Fernando, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Te pongo los papeletos? No, no, no. Tú mismo te ponte, a ver. Pero usted tampoco tiene el radar. ¿Cómo verifica que...? No, 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 por eso, pero el señor regulador está ahí, le digo. Si yo ya utilizo el radar, ahí te pongo los papeletos. Y el radar a mí me controla, todo está recontestabilizado. Y ahí me controlo todo, pero ya, por ejemplo, yo voy a mi trabajo y dicen ya, a ver cuánto. Ha habido 15 con radar. ¿Dónde están las 15 papeletas? Tengo que entregar las 15 papeletas. Ahí sí, ya no te puedo decir ya, Fernando, te ayudo, que nada, ya no, ya, ahí sí. Ah, vale. Por eso, ahí ves, si yo no pongo el radar, olvídate, ahí sí, con dolor de mi corazón, tiene que ponerte. Vale, pero en este caso no, que no me ha puesto el radar. No, no, no te he puesto, pero por eso, lo mejor que no te he puesto ahora el papeleto es que vas a poner tú mismo nomás. Acá vas a dejar para tu amigo peruano, para tu amigo policía peruano, vas a dejar para su soda, para... ¿Cuántas por eso? Para esa, para chicken, para toda esa cosa, para tu nombre, para... ¿Cuánto quiere que le deje? A usted, ¿cuánto puede dejar aquí? No sé, oiga, yo es que, mire, yo voy dos años de viaje, es que voy muy limitado de dinero. El español va a delimitar España también, como le ha limitado usted español. Acá es limitado, acá en Perú, otros países. ¿Y de 20 soles? No, algo más, pero si quiere, para comprar. No, de verdad, es que yo soy tan... o sea, es que me parece, yo no iba más de la velocidad. No, 20, no, que deje si quiere 50, pues, como amigo. Bueno, toma. Ya, ya, Fernando, ya. Vale. Ya, tranquilo nomás, ya. Bueno, 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 buenas, buenas. Documentos. Eh, disculpe, jefe, he cometido alguna falta, joder. Todavía eres conchudo, ¿no? Falta. Faltosísimo, hermano, ¿ya? Ibas a excesiva velocidad. ¿Qué te crees? Rápido y furioso. Pero, ¿qué excesiva velocidad, joder? Y allá hace un kilómetro viste un letrero que dice claramente que la velocidad en carretera es de 90. Y yo iba a menos de 90. Además, la moto me pita cuando me paso, joder. Oye, mire, hermano, ve. De allá para acá es 90, pero de acá para allá es 70, hermano. Acá cada 10 metros cambia la velocidad, pues, hermano. Ya. Joder, pero usted me confunda, señor policía. ¿Qué está hablando? Oye, yo te quiero confundir. Tú eres el que me quiere confundir, hermano. ¿Ya? No te pases de vivo, ¿eh? Nada más te digo, ¿eh? ¿Ya? Bueno, por último, y dígame, ¿dónde está el radar donde usted ha visto que yo me pasé la velocidad? ¿No lo veo? Ah, ¿todavía quiere el radar? Sí, hermano. Si te agarra el radar, ahí sí te tengo que aplicar la ley. Sí o sí, hermano. Pero como estoy sin radar, ahí te puedo ayudar, pues, hermano. Tampoco uno también va a estar de mala fe, porque uno es un ser humano también. Así que, ¿cómo vas a colaborar con tu amigo policía peruano, pues, hermano? O sea, hay que apoyar también, pues, tú sabes. Es bravo, hermano. Me está entendiendo, señor. Yo soy un ciudadano español que estoy limitado de dinero. Limitado. Ya, te daré veinte soles, joder. ¿Qué? ¿Vinte soles? Sí. ¡Ah! Bueno, hermano, me estás ofendiendo, ¿eh? De verdad, me estás ofendiendo, ¿eh? ¿No? Veinte soles. ¿Qué crees que voy así con veinte soles, hermano? Bueno, pero ¿cuántos quiere, joder? Dígame, ¿cuánto quiere usted? Me tengo que ir, señor. Estoy apurado. Cincuenta luquitas nomás y ya... Pero como amigo, ¿ah? Como amigo, ahí quedamos ya. Brother, ya. Necesito que estoy de buen humor, ¿ah? Cincuenta luquitas nada más. Qué vergüenza, joder. Bueno, vale. Toma los cincuenta doles y déjate de... Pero que conste que es por ayudarte, nada más, ¿ah? Sí, claro, claro. Nada más no es que yo necesite... Nada más, pero ¿sabes qué? Camina nomás, cualquier cosita... Guardia Carapongo. Ya. Toda la carretera. Ya circula, no me mano, que... Tengo que seguir protegiendo a los ciudadanos. Ya, manito. Joder, ahora sí voy a proseguir con mi viaje. Ya está lista mi moto. Pero... Pero, Dios mío, joder. Ahí viene otro policía, no puede ser. Oiga, señor. ¿Qué hace usted acá con su moto, con las luces apagadas en plena carretera? Pero, señor, si estamos de día, tengo que estar con las luces apagadas, joder. Usted es español, ¿no? Sí, soy español. Ya, ya. ¿Y en España? ¿Qué, de día o de noche? Bueno, en España, en estos momentos, estamos de noche. Ya, pues. Y cada uno tiene que utilizar las luces de acuerdo al país que es... ¿Ya? Así que te corresponde, luces prendidas. Pero, señor, ¿qué me está diciendo? No entiendo nada. Oye, oye, hermano. ¿O te quieres hacer que no entiende? Miren, hermano. ¿Ya? Son 50 luquitas de frente nada más. Pero... Acá no has colaborado en nada. Así que... De frente, hermano, ¿ya? Al que le ha dado es otra familia. Acá yo tengo otra familia, hermano. Así que es diferente. Así que rápido las 50 luquitas, hermano, que... De acuerdo a mi tiempo, va subiendo. Va subiendo. Nada más te digo. Así que... Pero, joder, ¿qué clase de policía hay en este país? No entiendo nada. Tómalo 50 solo y deje de joder, por favor. Ya, hermano, ya. Suelta, pues, hermanito. Ya. Mira, y rápido, hermano, porque te aplico otra por reincidente, ¿eh? ¿Ya? Ya, ya. Circula, 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 hermano, que está que me malogra hacia acá el tráfico. Mejor me voy de una vez antes de que se me aparezca otro policía. Joder, ¿para qué hablé, hostias? Documentos. Pero, ¿qué documentos, joder? Es la tercera vez que me piden documentos, señor. Oye, compadre, ese no es mi problema, ¿ya? Así te habían parado, ¿ya? A mí no me hables del tiempo pasado. Háblame de aquí, en adelante. Presento, ¿ya? Documentos, rápido, nada más. Oiga, pero ¿qué tipo de policía es usted? No entiendo nada, joder. Oye, yo soy policía de salvataje. ¿Sabes leer o no? ¿Ah? Salvataje, hermano. Y esta es la... Esta es la carretera que va a la playa, hermano, ¿ya? ¿Y sabe qué? Con el ruido de tu moto, no he escuchado que una gorda estaba pidiendo este auxilio. Y se ha ahogado la gorda, hermano. Así que... Multa o exceso de ruido. Son 50 lucitas. Con los que 50 lucitas, señor. Ya me han sacado 100 soles, no pienso dar de un centavo más, joder. Oye, a mí no me interesa que te hayan sacado, hermano. Ya, yo soy otra dependencia de acá, de la playa, entre León Dormido y Tigre Despierto. ¿Ya? Así que 50 lucitas, rápido, hermano, porque mira, voy a ver mi escala de multas, ¿ah? El sexo de ruido... Esto no lo puedo creer, joder. Ninguna parte del mundo me ha pasado esto, señor. Ya, pues... Siempre hay una primera vez. ¿Ya? Así que este es el estreno para ti. Rápido, 50 lucitas, hermano. Ya, tómalo 50 lucas y no me jodas, señor. Empúrate, hermano. Estoy empurado porque justo es la hora de mi ceviche. Muy bien.